Buenos días, pues aquí estamos son las 10 de la mañana con Alejandrita. Llegó muy mal aquí al hospital, que se siente mal estuvo aquí internada Alejandra. Sí. Y pues la medicina no la había, no la había y pues, este, no la había pero ya se la conseguí. Aquí es que nunca hay nada aquí Alejandrita. Pero, ¿qué es lo que te está pasando Alejandra? ¿Te tienen que operar o qué te dicen? Que después de cuatro días regresé yo otra vez a la consulta para, para ver si, qué iba a pasar. No se puede estapar. A ver. No, no. Yo te voy a llamar un taxi, para que te vayas, no te vayas caminando porque no puedes caminar. Ok, y... Estas son de la infección, acá te compro ahorita un agua. Pues aquí estamos, miren. Con Alejandra que anda mal. Dice que ocupa ayuda Gilbert. Ocupa ayuda porque pues va a venir en tres días más, ¿verdad? Cuatro días. En cuatro días. No te podemos explicar tanto, ¿verdad? Pero ocupa una operación ella. Pero, ¿no puedes caminar? Camino. ¿Y cuándo llegaste de aquí, Alejandra? Ah, sí, ¿cómo estás? Pues, he estado aquí, en el hospital. Pues ya nada más quieren que sí se desinflama el, este, lo que tengo inflamado. Tal vez, sí, pero sí, tal vez, que si no, si no llegara a quitar que con estos medicamentos, que entonces viniera yo, para ver si a lo mejor sí me iban a operar. Pues, ¿no será como algo enterrado, un grano enterrado o algo? Sí, sabe, pero está bien grande. Y ya tienen mucho, es que es infección. Cuatro días, sí. No, no, no. No, no, no. Ahí, ahí.